¡Gracias por ver el video! 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 no de otras cosas dentro de este lugar, verdad es que nosotros pues así lo hemos decidido, verdad, gloria al Señor porque para darle gracias al Señor pues quizás no es tanto, verdad tener, verdad, muchas cosas allá la decisión de cada quien, verdad, pero el Señor nosotros somos diferentes verdad que tenemos que darle gracias al Señor por lo que Él permite pues que que sea gracias a Él pues así como nosotros pues lo hemos decidido, gloria al Señor y doy gracias al Señor hermano porque Vanessa pues ella pues Dios le ha regalado verdad esos años aunque quizás no se pudo cuando estaba pues programado pero gracias al Señor de que Él ha permitido que se haga gloria a Dios, gloria es cierto pues nosotros no dirimos vamos a prepararlos con alabanzas porque bien de repente pues hace una semana atrás pues que dijimos tal día lo vamos a hacer y así es que por eso verdad mi hermana como decía no había preparado alabanzas pero la alabanza es para el Señor hermano la que se canta en este lugar gloria al Señor ya pues el que trae una alabanza preparada ya es para la que está de fiesta gloria a Jesús voy a ver si pueden tonar una alabanza oye que va mi alma de cantar quiero Señor tu nombre alabar y contemplar tu reino celestial y así cantar alegre un pánico cantar ahora mi muerte cantando al Señor ahora mi muerte cantando al Señor mi vida que brinda tu voto pasará me alegre como ángel mi alma cantará oye Jesús mi alma te alabará te resaltará tu nombre sin igual por amor de amén o anuncia tu reino cantar alegre un pánico un pánico ahora mi muerte cantando al Señor ahora mi muerte cantando al Señor mi vida que brinda cuando lo pasará que alegre con los ángeles mi alma cantará oye Señor a ti que daré el amor tu gracio que amor a ti quiero elevar y contentar tu gloria o sea alegría y así cantar alegre tu gloria alegría ahora ahora mi muerte cantándole al Señor ahora mi muerte cantándole al Señor mi vida me brinda mi ronco pasará que alegre con los padres de mi alma cantará oye Jesús gloria a Dios gracias al Señor porque hemos podido entomar esta preciosa bella alabanza gloria a Jesús así pues hermano damos gracias por mi hija pues que está llegando a Dios me permitido esos 15 años también pues este día pues hay otro cumpleañero pues que en esta hermosa mañana pues también va a pagar sus votos al Señor José pues mi hijo también este día está cumpliendo años y le digo yo pues lo vamos a hacer un solo y le vamos a dar gracias al Señor por todo y pues mi hermano vea que con la ayuda del Señor hermano pues él está acá pues todos saben vea la situación y pero gracias al Señor vea que Dios les permite estar en esta hermosa mañana también pues gozándose con nosotros pues gracias a Dios pues que se encuentre un poco mejor y así pues 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 que al final hermano nadie se vaya a ir nadie vaya a decir nos vamos a ir porque tenemos algo hermano para cada uno de ustedes y así pues queda mi hermano yo soy grande en el 2001 hermanos voy a contar un poquito de testimonio un poco rápido en el 2001 hermanos yo caí gravemente pero miren como Dios hermano ahí están José Antonio y Dios se le parece el hombre así dijo que yo iba a tener hijo entonces y hay tantos dos muchachones ya una muchacha y un muchacho que Dios me dio y me siento muy contento hermano porque hasta aquí mis tres hijos los tengo un poco de vida no se me han descarriado ni nada los tengo un poco de los sujetos y Dios acaptan mis quizás mis profetas los regañan no les pego no los llevo así yo digo al Señor ayúdenme ser un buen padre para mis hijos lo primero es guiar por un buen camino Dios es el primer guarde que no van a encarrearse al mundo el pecado así es que este es lo bueno del Señor hermano adicto Dios es un gran milagro que el Señor hizo en mi vida así que damos gracias al Señor de medir al carlito que lo tenemos en este lugar ese es un milagro también hermano que Dios ha permitido a este varón estamos juntos yo nos ploramos al Señor hermano en el nombre de Jesús me acerco a ti tu presencia oh Señor en el nombre de Jesús a este varón de Jesús me acerco a ti Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Con mis manos y mi vida te atamos, Señor. Con mis labios y mi vida te atamos, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor, porque tú has sido precioso para mí. Señor, y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor. Y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor. Señor, y alabo Señor, y alabo Señor. Y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor. Y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor. Y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor, y alabo Señor. Y alabo Señor, y alabo Señor. Segundo, porque viene como entra con poder, es para el ser que va a la nación, es para el ser que va a la vida a él. Esta es la búsqueda del jamás, esta es la desborda del Señor, esta es la luna cambiada, en las nubes de estar hoy con el Señor. Oh hermano, te amo al Señor, que despierta lo alto tu poder, y se quiera un desborda del Señor. Esta es la búsqueda del jamás, esta es la desborda del Señor, esta es la luna cambiada, en las nubes de estar hoy con el Señor. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Oh juventud, que en tus simientes vengas tú, desde la roca de los niños firme, me ha producido un grande rote de amor. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Salir valiente, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Aunque el sangre de los mar, de los puentes derramadas Quedarán en los campos de batalla y al entrar Siempre el cielo gozará Marcha con gozo, pueblo del Señor Con alabanza, señores, al pecador Y a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo Y en ese que se salva gente del amor Y en ese que en la vida se ha escondido El vacío por el mundo lleno Hasta ahora no queda más recondido Que cae el cielo y el mar, que se descanso Y en ese que en la vida se ha escondido El vacío por el mundo con que fuera tu sangre Adora a ti, un reino, un pueblo y unación El vacío de Cristo, a Cristo, a Cristo Que cae el cielo y suック Y en ese que en este que está cansado Y en ese que en la vida se ha escondido Y en ese que en la vida se ha escondido El vacío por el Sendero Y en ese que en la vida se ha escondido Y en ese que en la vida se ha escondido Amén. 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 Se le hedormentó al Señor, hermano,olar con mi corazón. Permítame al Señor, mi Dios. Mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas así, Al oír su voz en los potentes vuelos, libertad y el sol es infeliz. Mi corazón en toda salvación, cuántas veces es, cuántas veces es. Mi corazón en toda salvación, cuántas veces es, cuántas veces es. Cuando el Señor me llame a su presidencia, soy Dios al cielo resplendor. Te adoraré, acá no lloran de estar. Es un poder de tu y mi amor. Mi corazón en toda salvación, cuántas veces es. Mi corazón en toda salvación, cuántas veces es, cuántas veces es. Señor, te quiero expresar mi gratitud. Tú no tienes mucho hablar, no puedes encontrar. Te adoraré, acá no lloran de estar. Te adoraré, acá no lloran de estar. Te adoraré, acá no lloran de estar. Te espero que sea salvador Y el mundo va a ganar sin dolor Todo te lloró en tu peor Tomando esa lucha en tu espelda Y el mundo va a ganar sin dolor Gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer un salvador Gratitud, amor, fidelidad Quiere ser tu Señor tu mar y te guiar Ahora quiero pedirte mi Señor Mi sabrín te para ver para poder vencer Para así llegar a tu pasión Y el mundo va a ganar sin dolor Gratitud, tan solo gratitud Te espero que sea salvador Gratitud, amor, fidelidad Quiere ser tu Señor tu mar y te guiar No sé qué pasa Una de las características del cristiano Que siempre anda alegre y contento Porque el Espíritu de Dios muere cada uno de nosotros ¿Qué? Gloria al Señor Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio ¿Verdad? Que se me hace el Señor Que permite llegar ¿Verdad? Gracias a nuestro hermoso coro al Señor Adore al Señor hermano por libertad Porque yo creo que a eso hemos venido Adorar a nuestro Dios Vamos a comenzar con aquel hermoso coro que dice Este es el pueblo de Dios Gloria a Dios Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios Que la mamá es un poder, que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que la mamá es un poder, que el poder de Dios va a estar aquí. Que la mamá es un poder, que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. Que el poder de Dios va a estar aquí, que el poder de Dios va a estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!